Les comento que hay 40 detenidos, 39 son de nacionalidad ecuatoriana y uno es estadounidense y pertenecían a 5 bandas delictivas. En el siguiente reportaje las autoridades mencionan a qué se dedicaban y en qué zonas operaban. Veamos. Desde febrero la Subdirección de Inteligencia Antidelincuencial coordinó la Operación Policial Soberanía 4 en la que se detuvo a 40 personas que operaban en Pichincha, Cotopaxi, Manaví, Chimborazo, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro. Se dedicaban obviamente, era una asociación ilícita, robos a domicilio, robo a personas, robo de vehículos, motocicletas, extorsión, microtráfico, tenencia ilegal de armas de fuego. Según versiones de las autoridades, los detenidos intimidaban a sus víctimas con armas de fuego, apoyados por vehículos y motocicletas para someterlos. En total, 5 acciones en concreto que completan el Operativo Soberanía 4, con el cual llegamos a los 356 pasos ya contra la impunidad y por la seguridad ciudadana, 9 armas de fuego, 26 motocicletas, todas estas robadas, 7 vehículos también, todos estos presumiblemente robados. En el 2012 se registró el 75% de muertes violentas por el uso de armas de fuego y gracias a estos operativos, esa cifra disminuyó en el 2015 a un 42%. La prohibición de porte de arma, la prohibición de importación de arma y la prohibición de comercialización de armas a particulares, a privados, sí tiene un impacto también directo sobre la seguridad ciudadana. La policía continuará con las investigaciones. Las autoridades también recalcaron que gracias a estos operativos han disminuido los casos de robo a personas y de sicariato, pero los detalles de esa información en nuestra siguiente emisión. Buenas tardes.